Un hombre fue hallado sin vida en el sector de San Pedro Medio de Curumaní, Cesar. Se estima que tenía aproximadamente 37 años y fue arrastrado por la corriente de un afluente. Las autoridades, al no encontrar signos de violencia, presuntamente han determinado que la causa del fallecimiento fue por inmersión. Carlos Antonio Jiménez, un campesino de 39 años que trabajaba en la finca Villaclaro, fue hallado sin vida en el sector de San Pedro Medio, Curumaní, después de ser arrastrado por la corriente de un afluente en la zona. Las autoridades locales realizaron inspecciones y determinaron que no había signos visibles de violencia en el cuerpo, lo que sugiere que la causa del fallecimiento fue por inmersión. El cadáver fue inspeccionado por agentes de la Sijín de la Policía, quienes condujeron el cuerpo a la morgue de una población aledaña al lugar del fatídico incidente. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.